TANGO Creo que ya da clases Capaz que arranco ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a necesitar? Mirá, pocos ingredientes Como todos saben, los brigadeiros es como una trufa clásica Brasilera ¿Es simple? Sí ¿Está en el libro? Sí Ah, viste Está, pero en el libro está la trufa Lo que vamos a hacer acá es un brigadeiro que ellos le dicen de cuchara ¿Por qué? Porque es mucho más cremoso y da para comer con la cuchara Le vamos a poner adentro Para que nos dé un poco ahí de crocante Unas galletitas picadas Y además, como va a ser una versión adulto, va a llevar whisky Wiscacho Obviamente, si es para los niños, evitan el whisky y listo No hay ningún tipo de problema ¿12 años? Trajo 12 años ¿Eh? Viste, no, buena calidad Bueno, whisky Si la vamos a hacer, la hacemos bien Vas a necesitar el frichop ahí ¿Viste? Compraste la promo ¿Qué vas a necesitar? Una lata Mirá qué rico esto Leche condensada Acá la leche condensada, viste que no está tan, tan, tan barata Como la podés llegar a conseguir en la frontera Brasil, claro Entonces, la gente que está en la frontera debe estar ahí agradeciendo esta receta Seguramente la se van a hacer Pero acá le dimos una vueltita de rosca Si van aquí se traen unas latas Estamos cerquitas Sí, ahora hay una marca muy conocida que es cara Pero después hay otras alternativas que son muchísimos más económicas Y está bueno Igual si no se consigue Leche condensada Leche condensada Una cucharada de manteca Manteca Sí, ¿qué más? Todo así, en frío Todo así, todo así, todo así en frío Cacao amargo Amargo No es cocoa No medio amargo Cacao amargo Cacao amargo Dos Te estoy contando las cucharadas Dos y media Tres Y un poquito de yapa Y un poquito de yapa Tres y la yapa Tres y la yapa ¿Vos conocés Brasil? Y algunos lugares, sí ¿Dónde fuiste? Y conozco... Sí, Librameto No, no Mirá que linda imagen Conozco Frenópolis Caporius Conozco Sao Pablo Conozco Porto Alegre Ah, un montón Conozco Un hombre Viajado Bahía Cerca de Bahía No, Bahía Cerca de Bahía ¿Cómo se llama? Dale ¿Qué? Yo estuve Yo estuve en Salvador Bahía Cerca de Bahía No, güey Y de Salvador Fui a... Ay, qué Como que le falta La parte de acá Es un palote Esto, ¿qué querés? Esto, ¿qué querés? Una cuchara Además, mirá, acá tenemos todo Tenemos todo Bueno, vamos ahora Al fuego Rápido Fuego Se están apurando Ahí está ¿Y cuánto lo vas a cocinar? Unos 10 minutos Leche condensada Manteca y cacao amargo 10 minutos Es importante Es importante Que cuando hagas esto No te muevas de la hornalla Porque se te quema Atento, ¿eh? Fuego medio Pero pará No lo incorporaste antes No, no, no Acá mismo Lo incorporaste en el fuego Mirá cómo está Ahí está ¿Ves? Fuego medio Vas a revolver continuamente Sin parar ¿Cuándo va a estar pronto? Cuando se despegue de la cacerola ¿Sí? Esto va a espesar ¿Ves? ¿Ves que ahora está bien líquido? Sí, sí, sí Está como tipo chicloso Sí, pero aún la manteca No se derritió del todo Cuando se despegue Ahí va a estar Te va a llevar unos 10 minutos A fuego moderado Yo me adelanté Porque sabía que íbamos a tener que correr Ahora que yo te sigo haciendo esto Bueno Y mirá ¿Ves la diferencia? Miráme Sí, te estoy mirando ¿Ves? Como ya espesó Ahí en la cámara me lo está tomando Sí Perfecto Mirá la diferencia Entre ese que recién arrancamos Y este Que ya está Tiene unos 6-7 minutos de cocción A esto le falta un poquito más Porque como te dije Va a estar pronto Cuando se despegue Intinérale un poquito Intinérale un poquito Hacia la cámara Ahí Ahí está Además fíjate el brillo Como cambia Está Muy bien Bueno Esto le falta unos 3 minutitos más Más o menos Cuando se despegue de la olla Como recién te decía Fíjate que igual ya está despegándose Lo vas a retirar Yo lo voy a adelantar Y lo voy a Lo vamos ahí Y le vas a agregar Crema de leche 100 gramos O 100 centímetros cúbicos Y le vas a agregar El whisky El whiskacho Que va a ser una cucharada Más o menos Muy bien Lo vas a llevar Otra vez Al fuego de nuevo Vas a integrar Y lo vas a cocinar Entre 1 y 2 minutos más Hasta que se integre bien Una vez que se integró Lo vas a sacar Del fuego Y le agregas Las galletitas picadas ¿Ves como se aflojó ahora? Es importante Un detalle Que vos le agregaste Las cucharadas de cocoa A las 3 Y la yapa Con cernidor Es tapa Que no te forme grumos Exactamente El cacao siempre viene Con muchos grumos Entonces sí o sí Lo van a tener que pasar Por el cernidor Presten atención A estos piquecitos Porque en realidad Terminan siendo fundamentales Para que la receta Se abren Exacto Entonces esto Le agregue los líquidos Obviamente me quedo más líquido Lo voy a cocinar Unos 2 minutos más Hasta que espese Lo retiro Le agrego las galletitas picadas Dejo enfriar Y luego lo paso a los vasos Te dije que era fácil ¿Ya terminó? Ya está Facilísimo Matías Garay La quería rápido ¿Viste? O sea, pará Ya está No me apure No me apure Porque yo viste Que necesito procesar Procese Leche condensada Una lata Una lata Cacao Cacao Tres cucharadas Y una pizca Y le agregamos a eso Manteca Una cucharada Una cucharada de manteca Es bien fácil Una de manteca Una leche condensada Tres de cacao Y estamos Todo eso al fuego No se me apartan de la hornalla Lo van controlando Lo van controlando Una vez que ya se unió todo Y lo pueden despegar del borde O sea, se desprende Se desprende Del fondo de la olla Donde lo están haciendo Le agregan El whisky Y la cremada Una cucharada de whisky Y 100 de crema La receta Igual La vamos a subir Seguramente ahora Al Facebook De Buendía Uruguay Y lo vuelven a incorporar Como está haciendo Luca Lo vuelven al fuego Y lo terminan de incorporar Todo el fuego Hasta que espese Hasta que espese Y esté bien incorporado Bueno, y después Dejamos Lo sacamos del fuego Baja un poquito la temperatura Le agregamos las galletitas picadas Y a los vasos Y a los vasos Así nomás Y ya está Se come con cuchara No es trupa Este se come con cuchara Este tipo de postre Y de al comerlo tibiecito Lo voy a hacer Uy, qué rico Tibiecito Riquísimo Bueno En esta obra de arte Este brigadeiro Espectacular Riquísimo Bajó un poquito la temperatura Del brigadeiro Que hicimos juntos Lo coloqué En un frasco O en un vasito Lo que tengan a mano Por arriba las galletitas Y nada A comer Mirá Te muestro A ver una cucharita Cómo queda Cómo va a quedar Está secada Mirá No, no Basta, basta 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 Que después tengo que bailar zumba Es que en realidad Necesitas esta dosis de energía Para zumba ¿Alguien quiere? Sí, sí Habrá que me decir Fijate que no esté muy caliente Porque te pela la lengua Si está hirviendo No, está perfecto ¿No? ¿Está bien? ¿Qué tal? Es un antes Y un después en tu vida ¿Va? ¿O no? Hay que hacerlo O no hay que hacerlo Hay que hacerlo Fede no se aguantó ¿Quieren? Después Después de verlo Chicos Después Hoy sí es el cumpleaños De Freddy Mercury ¿Sí? Contame un poco ¿Qué hiciste de Freddy Mercury Mientras yo ¿Qué hiciste de Freddy Mercury? ¿Qué hiciste de Freddy Mercury? ¿Qué hiciste de Freddy Mercury? ¿Qué hiciste de Freddy Mercury?